Buenos días, Kuki. Un beso enorme para todos, familia. Hoy es miércoles, Kuki, y voy a subir a casa de mi hermana a recoger a Erika, que ya se quiere bajar porque tiene planes con sus amiguitas para este fin de semana. Y, sí, todo no se puede en esta vida. Es que hago un truque. Me bajo a Erika y se queda Martina hasta el sábado. Se queda tres días allí, bueno, dos días. Que se lo dijo el tito ayer, que si se quería quedar, y ella pues, con la lata que está dando, pues imaginaros. Encantada de la vida. Y nada, Kuki, nos vamos a subir en tren. ¿Por qué? Porque el Kuki termina de trabajar sobre las seis y pico de la tarde y subirá en coche a recogernos. Por no hacer el doble gasto de dos coches, dos peajes, dos de gasolina, total. Vamos a reducir, que la cosa no está muy fina, ¿eh? Que se apecinan vacas muy gordas, muy gordas. Vacas. Sí. Que viene una crisis, a mí que viene una crisis. No, que es tontería, es tontería. Y luego, no, y luego bajarnos en dos coches separados, no, no merece la pena. Me subo en el tren que tardo un poquito más y luego ya allí el Kuki nos recoge y cenamos y pasamos una noche allí. Yo voy a pasar todo el día, pero el Kuki solo en la noche. Así que nada, Kuki, voy a llamar a la Yaya porque seguramente que se va a querer venir. Pero antes de irme, me voy a pasar... Primero que tengo ropa aquí, que he recogido de Nathan, que como estuvo esta semana con nosotros, me quedo ropa por lavar y se la voy a subir. Y voy a ir a casa de mi hermana a regar las plantas y voy a ir a darle de comer a la tortuga porque me toca esta tarde. Pero como me voy, no quiero dejarlo para mañana, sobre todo por el tema de la tortuga. Las plantas pueden aguantar, pero la tortuga me sabe muy mal que yo no tenga para comer. Así que nada, Kuki, me cojo mi móvil, me cojo mis cositas y me voy... Voy a llamar primero a la Yaya y luego voy a casa de mi hermana. Así que nada, mira, nos vemos ya. Pues llegamos, Kuki, la verdad que está todo, todo, todo súper bien. Porque como no ha hecho... Ahora después, espérate, yo le doy primero. Como no ha hecho demasiado aire, pues no... Tampoco se ha secado todo demasiado. Me ha echado de comer a la tortuga. Estará por ahí la pobrecita. Sí, está en ese rincón. Está en el rincón, ¿no? Y ahora voy a regar las plantitas y nos vamos. Este es para artístico, también lo voy a refrescar para que no se reseque, que si no luego raspa. Pues listo, Kuki. Deja ya la piscina Bueno, quita un poquito Este martillo está quitando de la piscina la mosquita Y la verdad que está todo bastante bien De la última vez que vinimos Hace dos días Si echas a ella, las barremos Hasta la piscina la tengo mejor de que cuando se fueron Es que soy una crack, cuqui Mi vocación Es el cuidado de los demás Ya sea piscina, terraza, niños, lo que sea Ay, por Dios Y estamos llamando a la Yaya La Yaya no coge el teléfono Ya la he llamado tres veces A la cuarta se queda en tierra Y luego nos va a costar escucharla Pero es lo que hay Yo no voy a estar llamándola todo el día Además, ¿sabéis lo que pasa? Mirad, a ver si se ve desde aquí Bueno, no se ve demasiado bien Pero en aquella zona de ahí De esta zona de aquí Hoy hay mercado semanal Entonces la Yaya pues tiene que estar por ahí metida Y no se entera Mirad, allí tenemos la playa Tenemos el castillo Y si tiramos por aquí Allí tenemos Barcelona Que se ve Barcelona Y aquí tenemos La nueva zona que hicieron por aquí hace unos años Que es una zona residencial Y aquí tenemos unas pistas abiertas Para que los niños puedan jugar libres Cuando digo libre me refiero que no son privadas las pistas Son del ayuntamiento y están abiertas Para que puedan jugar a cualquier hora y cualquier día Sí, sí, cualquier hora A las dos de la mañana también pueden jugar Ya está, Martina, vámonos ¿Pero le ha puesto? Sí, déjala ahí Así que... Pues nada, coge Ahora sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ya vamos a la Yaya Por última vez ya, eh Ya, ya Esta es tu última oportunidad O estás O no estás Mira, Kuki Ya estamos, eh En San Vicent ¿Qué nos queda? Martina, Martina Ya está Que se salve para la pared Bueno, coge otro tren Bueno, nos queda el último tren, ¿verdad? Y el de tren es solo una parada Estás deseando, eh A mí nuestro camino preguntando ¿Y esta? ¿Y esta cuánto queda? ¿Y cuánto queda? Tienes que ponerte pendiente, eh Madre mía, Kuki Acabamos de llegar Bueno, mira cómo vamos, eh Chorreando, chorreando Nos acabamos de acordar De que, claro Mi hermana antes Vivía en su piso Que estaba Aquí al lado Pero es que ahora vive en la casa Que está muchísimo más lejos O sea, nos toca Una pateada De dos paredes de narices Y nos hemos parado En estas máquinas No hay 24 horas A ver si hay algo fresquito Un helado o algo Pero no Mira, hay café ¿Qué va a ser? ¿Qué no? Hay refrescos Si yo que he sacado Un acuario de limón Espera Y aquí tenemos Sándwich Ah, no, no Que yo tengo mi sándwich de lait Sándwich, galletas ¿Qué? Yo tengo mi sándwich de lait Café frío La máquina con más mierda Que al pico Un gallinero Vamos Eh Aquí igual Snacks, chuches y demás Y aquí Espera que yo tengo monedas Aquí tabaco Eh, vaya A ver Yo quiero un helado No quiero un satisfactor Aquí se le ocurre Por favor ¿Hay helado? Ostras Sí, mira Tiene de fresa y de calipo Sí La ya ya dice Yo con un helado Y lo estoy de fresa Eh, el acuario ¿Qué es con todo el acuario? 50 y 2 1,40 euro Un acuario Pequeño de helado Bueno, es un malo No es un malo porque esto está madre del amor hermoso como va a tocarlo de que te has pegado vale, venga, vámonos espera Kuki que lo tengo que grabar lo tengo que grabar porque está mi madre pasándose la lata por toda la cara y le digo, ¿qué hace? y me dice que tiene la cara ¿cómo tiene la cara? ya no lo digo, dilo, va la tengo y tras tras y tras tras en tu caso sería hidratada o en el caso que tú quieres decir hidratada no, hidratada, no la tienes deshidratada y tampoco es deshidratada es deshidratada que luego están las puntillosas que ponen todos los puntos sobre la sí o a mí me las pasé todas por el forro pues por ahí se lo pasa a mi madre y yo me apagó más profundo muy bien, mamá, muy bien esto es una inclinación constantemente hasta el acuario aquí sabe más no sé por qué no tiene sabor supongo que será de la máquina llevará ahí mil años yo creo que ya vienen de regalo con la máquina porque es que no tiene sabor no tiene sabor madre mía, que no nos pasen nos va a dar una insolación aquí que nos vamos a deshidratar pero de verdad madre mía, Kuki, llevamos tres horas ya yo creo que si hubiéramos venido desde Barcelona andando hubiéramos llegado antes entre lo que hemos tardado en esperar el tren que nos traía desde Barcelona hasta San Vicen esa ha venido bien pero luego de San Vicen hasta aquí y encima aquí no hay sombra pero por ningún lado, eh mire por donde mire busque por donde busque no hay sombra las casas son muy bonitas pero hay mucha calor peor, peor peor que el Camino de Santiago pero mucho más pero por lo menos ahí no se hacen de calor tú dices, mami, a la una del mediodía cada una con lo suyo la ya ya se le da calor se va a deshidratar pero no para de jalar ahora se está comiendo una empanada de San Faina y luego quiere comer y solo una del mediodía San Faina gallina en turco ¿qué? si San Faina gallina así en turco o algo así de verdad me lo está diciendo no me ve escuchando mi voz madre del amor hermoso y luego digo que no lo grabo todo en turco o menos mal pero ¿qué pasa si San Faina en turco? en Chile en Chile en japonés ¿pero qué es San Faina? madre del amor hermoso San Faina no era un... un... era un país que está ahí en Sudamérica danza del frente o sea, danza del frente danza del vientre de lo de... huaca huaca ¿eh? no, no Martina, por Dios ¿qué es la San Faina? madre mía de mi vida, de verdad por lo que yo le he hecho a la salbóndiga es el sofrito que yo le hago con mucha verdura esto es una coreografía de Shakira para hacer el huaca huaca de San Faina es San Faina desde toda la mitad madre mía de mi vida lo que hay que escuchar porque lo que hay que escuchar mira el cookie aquí a ver de dónde está te lo voy a enseñar a ver, está ahí sí no, este no es porque este no tiene piscina es que estoy de su ubica ahora este sí porque este tiene piscina en este bloque de aquí mi hermana tiene sí, es aquí en este no en el otro bueno, pues aquí mi hermana tiene un piso que compró como inversión y lo tiene también alquilado no es donde estaba viviendo ella que también lo ha alquilado que muchos me habéis preguntado pero el piso que ha hecho lo ha vendido no, el piso es de propiedad lo tiene alquilado y aquí sí porque está en la piscina comunitaria a ver, aquí en esta comunidad tiene otro piso que lo tiene alquilado desde hace ¿cuánto hace que alquiló la Miria en el piso? mira qué piscina pues tres años o así hace que lo compró como inversión y lo tiene alquilado y justo aquí adelante ahí adelante ya se ve la urbanización donde mi hermana tiene la nueva casa está todo casi alrededor porque aquí tiene el piso y a la vuelta hacia abajo del todo tiene el otro piso y aquí la casa que ya se ve llegamos Kuki mira un poquito de sombra tenemos el instituto justo mira esa es la urbanización tenemos el instituto detrás tenemos el colegio y el polideportivo donde hacer los extraescolares o sea más accesible imposible el colegio de Neiza el instituto de Dere ya no porque ya Dere ha terminado el instituto y empieza empieza el grado medio en otra localidad pero fijaros para que Neiza venga a hacer deporte hacia extraescolares y el colegio no tiene nada justo en la puerta de su casa mejor imposible ya por fin llegamos tiene ganas de ver a Neiza a ver si tiene la misma gana de verte a ti vamos a verlo mira se me ha echado de verlo y dice vamos a ir o me das un abrazo dámelo tú a mí ¿por qué? la ha dado un más saludo a Neiza que a mí yo a Neiza no la he saludado porque mira, mira cómo está está tontito mira, mira, mira mira cómo está el pío pío el pío pío es tuyo para ti ¿qué? que no me has dicho ni hola ¿qué? ni me has dado un beso ni nada nada, no ha dicho nada nada, nada ponme otra mi casa ni a la Yaya tampoco dame un beso y una abrazada vamos ¿y a mí? a la Martina no Martina no le digas pues me voy porque el niño dirá yo te abro la puerta porque es que soy el agua y el aceite y la voy con la tita porque no me quieres no 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 a que te vas conmigo porque no me quieres claro tienes que querer a la Martina hola que coche más chulo uy mamá ¿qué es? ¿qué es? mi señor mi pata uy mamá ¿qué es? lo estoy queriendo ¿eh? lo veo más que lo he grabado porque lo estoy queriendo ¿eh? uy uy qué calor ponlo al aire ponlo algo que nos vamos a morir madre mía te podías haber ido a vivir más lejos casi nos vamos sí, poco mira, mira mira a ver tu madre me ha dicho ¿qué te ha comprado la tita? ¿qué te ha comprado? enséñale a la mamá que son los palotes que te gustan corre mira el cookie esta es la versión que yo os decía que ya está puesta ¿ves? esa es la versión que te apaga y ahora como la subes y la bajas aquí ah vale ¿ves? y dónde está la caldera y la nevera también la han cambiado ¿no? sí ahora la nevera marca la temperatura pero yo no lo veo sí, mira ¿ves? ah, vale ahora cuando la abres vale, vale y ahora ya no tiene reo vale, ya se ve vale de la cocina falta la puerta del carrito la puerta que va y aquí y aquí mueve y el del dinero y aquí el del dinero y aquí el del dinero y ahí el de la nevera y ya está y ya está todo a ver si se ve ¿en qué? arriba, arriba mira ah, en la luz que pusiste ¿no? sí por la noche qué chulo, ¿eh? se los mete todo este de ahí por la noche por la noche se nos tendremos esta ¿y se ve? y se ve pero para darle ambiente si tengo que cocinarlo claro pero para por si vais a comer aquí o algo, ¿no? sí, claro para comer aquí o algo, ¿no? ¿en qué? por si vais a comer aquí que únicamente con esa luz no, no, no daría bueno, daría pero no pero es más que nada por si tienes que venir a beber agua o algo sí y se alumbra, ¿eh? sí joder y se alumbra os voy a enseñar arriba está arriba está sí que la han puesto que vino el otro día una decoradora de exteriores y puso las plantas de fuera que luego os voy a enseñar y luego puso aquí también unas plantas a ver qué tal ¿qué tal? tienes agujetas de subir y bajar, ¿no? te lo prometo ostras mirad qué chula ostras, pero qué peligro, ¿no? qué miedo también es agujeta, ¿no? la habitación de Dere que también está terminada y me he quitado ahí el espejo porque me ha ido a manchar y el sofá se lo reparto ah, que sé que llega hoy lo mismo el sofá, ¿no? vale mirad qué chula qué bonita, ¿no? la tele te la cambiaron sin problema ¿te la cambiaron la tele sin problema? ah, está en la tele que no va que no va mira el tío qué chula mira, dice tu madre que te vestirá la planta sí mamá ¿qué? a ver dónde va a ver dónde va que te vas a caer tocando la planta que pensaba que era de verdad no parece que sea de verdad qué chula es, ¿eh? uy, qué bonito tú, tú vámonos con las patatas de la bepa pipa abajo corre que le vas a manchar a Kete y esto es gloria bendita Kuki esta es la tuya, ¿no? esto es gloria bendita en lámpara y además es reversible la puedes poner en blanco o en madera como quieras nos vamos, Nathan Nathan, me enseñaste tuyo ha quedado guapo, guapo es que le gusta dormir en el suelo en el parque no quiere camita ni nada mira cómo se ha hablado de ella desde que le quitaron la cuna Nathan, que dormía en la cuna tiene la gata va a ser 11 años 11 años yo dije menos, ¿eh? me dice menos me parece, ¿eh? sí ahora no, hija yo, para las fechas soy muy mala blanca y nunca lo conseguió meterla en el capacito suyo ay, esta es la gloria de ella ella dorme en todos lados en todas las cámaras se está acostumbrando a la casa, ¿no? sí, ahora ya sí míralo ¿ese es tu escritorio? sí ¿y aquí qué haces tú? está sacando trabajando, ¿no? y ahora lo tengo muy bien venga, vámonos para abajo deja de trabajar un ratito corre ¿qué? vamos para abajo ahora tus colores ¿vamos? ¿vamos? descansa un ratito del trabajo ¿vamos? a ver, Kuki que nos ha caído un paquete vamos a ver aquí los espectadores el labio que no sabe lo que es, ¿no? no, no a ver a ver has petado, has petado no, sí, yo a ver, ¿qué es? a ver ¿qué es? ah, paragüero ah, ¿un paragüero? sí, para ponerla aquí afuera a ver, a ver a ver para pelea ah, paragüero ¿de mimbre para afuera? ¿y si se moja? ah, vale, vale que eso tiene de mimbre eso es metal de este ah, que chulo, ¿no? sí y para eso viene un camión de eseu ¿para traer tu paragüero? ¿quién te lo va a traer? joder, Kuki vuelta para abajo Martín ha salido con el títor en el coche así que a ver, irse con nosotras nos vamos a comer nos vamos a comer en el restaurante que hay aquí al lado porque como mi hermana sigue con la rama con la mudanza colocando ropa y todo tampoco es plan de que ahora ponernos a cocinar y todo así que vamos a comer algo rápido y luego subimos a la piscina no puedo abajo si te estoy sincera que sincera que es mi hija que sincera que es mi hija ah, mira, mira, ve es que se la he enseñado a los Kuki antes está viendo, ve Neiza le está viendo la piscina de la otra casa que tiene y le está preguntando a su madre si se puede bañar ¿de quién es esa piscina? ¿de quién es la piscina, Neiza? ¿tuyo? ¡Hala! no, luego te vayas en la de la casa grande ¿vale? no le gusta esta, más pequeñita es que en la otra en la otra su padre ya lo tira sin banquito y no le gusta porque ya está aprendiendo a nadar mira Kuki acaba de picar a Erika un avispa vaya picotazo te ha pegado que sí, que está caminando y yo sentí un pinchazo y he visto una abeja por ahí vaya tilda un poquito más de agua para la prima que le ha picado un avispa y le hace pupa pobrecita sí, pero no lloró pero es que Erika va a llorar y todo sí ¿qué duele? para que me voy que nos vamos tirando dice que el pis lo calman Neiza la pis aquí el barro aquí el barro no, qué broma, qué broma ya viene el dispuesto vaya tela el barro también dice que calma mira que te tira el agua encima Erika cuidado el calcetín vaya tela Erika claro, no ha dicho nada no, así ahora hasta que estaba cruzando es que mi hermana estaba hablando con una amiga y Erika estaba callada justo cuando se ha ido la amiga ha dicho mamá, vamos que me ha picado un avispa porque estaba ahí y sentí un pinchazo y luego he visto una abeja pero seguro que ha sido una abeja ala sí, que la he visto ahí en el espalda ¿seguro? ¿tú te crees? Neiza bueno, venga, va, vamos mirad la Yaya ¿verdura? muy fitness ella, muy salteada fijadita y yo tan 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 las pachitos ¿me echas las verduras, Erika? yo puedo vale mira la Miriam pedazo de plato de la mano venga, va echarlo en la Erika el pino y el tomate venga, va tan 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 a ver que si está un tomate no pasa nada ¿eh? ¿qué rica? y siquiera un pepino tampoco pasa nada tampoco pruébalo a ver, a ver, a ver pero cuidadito que se sale de la que se sale de ya está, ya está ya está fíjalo luego termino luego termino ¿lo puedo machuar? sí, sí, sí porque mira se sale del cuenco se sale como la tortillita está muy rica adentro pero como en el cole cagamos los tomates buenísimo mira Erika que pichita verdura, ¿no? pero es casera, ¿eh? tiene muy buena pinta, ¿eh? huele bien mira como sale el tomatito que bueno ¿te la corto yo? sí, nena yo no sé espárragos gratinados, ¿no? para comérselo hasta dentro de una hora lo bueno es el esperar canelones de Martina ¿está bueno? mira Martina otra pizza no te la vas a comer come pizza mira Erika cómo va mira su pizza y mira la mía los canelones mi pizza se dejó la olvida un poco está buena pero esta también está tostadita el jamón se le ha pasado se deja los bordes que es lo más bueno de la pizza espera un poco un momento mira Kuti mousse mousse de mojito y mi hermana mousse de chocolate el de chocolate viene llenito, ¿eh? porque estos son dos, ¿eh? este es el mío y Erika que lo hemos mezclado pero el de mi hermana es uno ¿ves? uno de mojito es la mitad pues nada Kuti terminamos lo mejor de la comida el mojito sin duda porque lo demás siéntate que así ya como antes ¿cómo estaban los canelones? sípido sípido estaban sípido lleva un día hoy la yaya está langosa los canelones sabían dulce o sea no tienen ni sal estaban súper malos la pizza había que cortarla con un martillo y unas carpas porque era imposible y el bistec con los champiñones perdió la crema por el camino porque no apareció o sea pésimo pésimo veis porque muchas veces cuqui digo que más vale lo conocí más vale más lo conocí que peor que conoce pues eso no lo ha pasado que pues no ya lo conocí peor ¿sabes que el Tito me ha dicho que esta casa lleva construida hace 83 años? vaya tela ya son años mira que sitio más bonito esto es como las calles de Barcelona pero sin gente mira sigo teniendo el madre mía va a desconyuntar el niño lo va a desmontar con tanto bache pero vete por aquí por los rectos no te vayas por la es que no puede ir recto porque están en el casco antiguo si esto llama la Miriam pero no entiendo si esto lo llama ayuntamiento también mira que quedas ahí mira la amiga la amiga acabamos de venir de comer ¿qué está buscando ahí? ¿qué hay ahí? mira, mira, mira mira lo bueno no hay nadie amiga también o sea que sale más carada de comer que vestirte madre mía lo peor cuqui es que con las horas que son y la calor que hace y que no se puedan bañar en la piscina hasta las 5 de la tarde como la suerte yo no puedo ni a las 5 ni a las 8 ni a las 10 pues te aguanta mira, mira, mira ¿qué le estás dando a la Martina? qué bueno es un bebé es un bebé la Martina y le estás dando ñaña no vayas a manchar el sofá mmm bien pues nada cuqui aquí nos vamos a quedar que son las 4 y cuarto vamos a tomar un poquito el fresquito así que no vaya a condicionarse hasta la gloria se me ve y como voy a subir vídeos todos los días tampoco puedo hacer vídeos de 3 horas porque si no no me da la vida así que dejamos este aquí pero yo voy a seguir grabando para subir hoy que os subiré este y mañana así que nada un beso muy fuerte y nos vemos mañana por mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.